Como cada año, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. En Italia, en lo que va de año, han llegado más de 132.000 inmigrantes, la mayoría de ellos por Lampedusa, colapsando el sistema de acogida de la isla y tensando la relación con otros países de la Unión Europea, que rechazan aceptar a más migrantes mientras el Papa habla de un derecho fundamental. Otra crisis humanitaria se da en la selva del Darién, ruta migratoria que conduce al sueño americano en Estados Unidos. El flujo de migrantes, en su mayoría venezolanos, ha aumentado hasta rozar los 400.000 y se espera que llegue al medio millón a finales de año. El gobierno de Panamá espera tener un plan con la vecina Costa Rica para gestionarlo.